Voy a contar un fracaso que no se supo porque se mataron los valientes allá en su juvepe José María se dispuso un día a ir a su taza Ricardo saca tu treinta porque conmigo se mata Ahí dice Ricardo Hernández, José María no hay ventana Y que se saca tu treinta tirándose una risada Ahí dice José María no lo tengas a la broma Te voy a rociar municiones como al volar al paloma Tendieron sus carabinas y hoyo la detonación Las dos sonaron iguales parece hacerme un cañón Muchos casos que se han visto pero no como el pasado Ahora se matan los hombres al estilo de un lado Los que matan a pie palo nunca gozan garantía No habrá otro Ricardo Hernández ni otro José María No habrá otro tipo de detenidos como al volar al mundo Y que se han visto pero no como el otro Yo no quiero saber de tu vida No quiero saber de tu vida No quiero saber de tu vida No quiero saber de tu amor Triste, mala y canalla conmigo Destrozaste a mi corazón Bien sabías que tanto te amaba Para mi amor no sabes apreciar Vete lejos mujer ya no vuelvas Que yo tu cariño lo voy a olvidar Bien sabías que tanto te amaba Destrozaste a mi corazón Fuiste, mala y canalla conmigo Te voy a buscar a un nuevo amor No quiero saber de tu vida No quiero acordarme de ti Fuiste, mala y canalla conmigo Destrozaste a mi corazón Bien sabías que tanto te amaba A mi amor no sabes apreciar Vete lejos mujer ya no esperas Que yo tu cariño lo voy a olvidar Me despido, me despido cantando Tal vez algún día te acuerdes de mi Vete lejos mujer ya no vuelvas Y nuevos amores tendrán pues a mi Y nuevos amores tendrán pues a mi Quiero que prechen su atención Camaradas Por un momento voy a darles a saber La distra historia que pasó en el medio agosto Yo con tristeza y con dolor descansaré Pero un día jueves un treinta como a las tres Cuando la muerte se acercaba de un amigo Pues ya se hallaba tomando audio ballena Que la joya llevan un hombre desconocido Las flores de tu florero son como tu desbonita Las flores de tu florero son como tu desbonita Pero que bonito huelen en medio de tus manitas Pero que bonito huelen en medio de tus manitas En medio de tus manitas Pero que bonito huelen Primero compré florero y después lo llené de flores Primero compré florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores como han llorado mis dos Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores Amores de tu florero y después lo llené de flores de rojas, flores blancas que traigo pa' tu floreo. Si te gusta, dame un beso, que de tu boquita quiero, que de tu boquita quiero, si te gusta, dame un beso. Por encima de las flores corren gotas de rocío, todo lo hermoso que tienes, corazón, dime que es mío, corazón, dime que es mío, todo lo hermoso que tienes. Compré mucha devoción. Compré mucha devoción. A tu templo yo he venido, y de rodillas te pido, que me eches tu bendición. Con el alma la recibo, también con el corazón. San Juan de los Lagos Teres, un pueblito afortunado. Tu mamá internacional, por todo el mundo ha llegado, los milagros de tu Virgen. A mucha gente ha curado. De diferentes lugares. Y de diferentes lugares. Viene gente que hace de nada. El día de la Candelaria. No se puede ni pasar. A mirarse virgencita, a tu incomparable alzada con la negocio más grande. A mirarse virgencita, yo te pido, siempre ilumines mi tela, para caminar tranquilo. A mirarse virgencita, yo siempre estaré contigo. La mamá. 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 No se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar. No se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar, no se puede ni pasar. No se puede ni pasar. No se puede ni pasar.